...hombre, si tiene vergüenza... ¡Calma, calma, calma! ¡Calma, calma, calma! ¡Calma, calma! ¡Calma, calma! ¡Si van, bien! ¡Leo tuyo, Leo! ¡Leo! ¡Primero! ¡Vamos! 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 ¡Lo que se puede poner en miedo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Metece otra vez si quieres! ¡Gol! ¡Sí, sí! ¡Sí! ¡Gol! ¡Gol! ¡Si, sí, sí! ¡Simplea! ¡Vamos! ¡Otra! ¡Otra! Estoy gritando gol Levante, levante, arriba, sube Esa es Sigue, Karim Vale, va, tranquilo, restra Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, detrás! ¡Vamos! ¡Venga, Karim! ¡Venga, Karim! ¡Venga, Karim! ¡Ya, ya! ¡Fuera! ¡Vamos, Karim! ¡Va, Karim! ¡Sigue! ¡Va, se va, se va! Si tú has hecho al campo, se me ha llevado seguro ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Vamos, Pineda! ¡Vale, Pineda! ¡Vamos, Pineda! ¡Vamos, Pineda! ¡Vamos, Pineda! ¡Vamos, Pineda! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡No sale! ¡No sale! ¡Fuya, suya, suya! ¡Vale, atentos que saca! ¡Al fallo! ¡Al fallo! ¡Brancha! ¡Fuestro! ¡Venga, Pablo! ¡Ale suelo! ¡Abre el chico jugando! ¡Déjalo! ¡Bien! ¡Uno solo!